Sí, un niño me ha insultado por Instagram. Y es que hace unos días, mientras estaba haciendo scroll y viendo las fotos que había en mi feed de Instagram, pues me llegaron unos mensajes de un chaval procedente de uno de los canales que tengo, que es Basket Warriors. Como sabéis, tengo este canal, tengo otro que abrí hace muy muy poquito, que es Nuestro Fútbol, en el que hablamos de lo que nos apetece, todo relacionado con el mundo del fútbol, y también tengo Basket Warriors, que es un canal en el que hablo principalmente y exclusivamente de Athletic Club de Vlog, mi equipo favorito. Además, es un canal en el que estoy bastante contento por cómo están yendo las cosas. Tenemos cerca de 3.200, 3.300 suscriptores. Algunos vídeos incluso superan el número de suscriptores en cuanto a visualizaciones. Tenemos 6.000, 5.000, incluso 9.000 visualizaciones. De hecho, el vídeo que grabé con charlas de fútbol ahora mismo tendrá unos 23.000, unas 23.000 visualizaciones. Por lo tanto, pues llegamos o llego a más gente de la que llego en este canal y en nuestro fútbol. Y eso, evidentemente, supone que tienes muchas más probabilidades de topar con algún energúmeno. Y eso sí, tengo que decir que es la primera vez que me ocurre que estoy muy, muy contento y muy orgulloso de la familia que estamos generando, la familia que estamos creando en Basket Warriors. Gente superrespetuosa, gente superamable. Algunos no están de acuerdo, pero siempre muestran su opinión desde el respeto y desde la educación. Así que, muy, muy contento con la familia que tengo en Basket Warriors. Pero, pues a raíz de un vídeo que subí hablando del partido de Atleti Getafe, me llegó este chico a mi cuenta de Instagram. Pero en vez de contaros lo que me dijo, quiero que lo veáis vosotros. Así que, os dejo ahora mismo las capturas de pantalla de esa conversación que tuve con ese niño. Personalmente, de verdad, no me afecta para nada este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Creo que son, pues, parte de las cosas que hago en Internet. Son parte de este mundillo. Pero la verdad que me parece muy, muy triste que niños de 10, 12 años, pues, hagan este tipo de cosas. Es que, lamentablemente, suceden muy a menudo y en muchas plataformas. Ya sea YouTube, ya sea Instagram, ya sea Twitter. Pero sí que es cierto que pasa mucho más en plataformas como YouTube y en plataformas como Twitter. En las que, en ambas, siempre muestras una opinión acerca de algo. En YouTube haces un vídeo hablando de lo que sea, dando tu opinión, dando tu una review. Y en Twitter, pues, es un tweet, son 340 caracteres, si no me equivoco, en la que, pues, tú muestras tu opinión sobre algo. Entonces, me voy a centrar en dos aspectos, que son la tecnología y el fútbol. En la tecnología, cuando subes una review de un iPhone, por ejemplo, como es mi caso, a mí no me ha basado, pero a muchos canales muchísimo más grandes, infinitamente más grandes, pues, si suben una buena opinión, siempre hay el típico energúmeno que los tacha de fanboy e incluso los insulta, les falta respeto. Al igual que en fútbol. En fútbol incluso más, porque es algo mucho más pasional, en la que la gente, pues, muchas veces no es capaz de controlar esas emociones, no es capaz de controlar esos impulsos de odio, esos impulsos de, incluso, violencia. Y muchos diréis, hay una solución muy fácil para este tipo de personas, que es bloquear. Y, de hecho, hace unos días también estuve escuchando un podcast de charlas de fútbol, el cual os dejaré el enlace en la descripción, porque es muy, muy interesante, en el que Guille, Juan, Andrés, Miguel Quintana hablaban, y Javi, hablaban también de este tipo de cosas, de estos insultos. Y Miguel Quintana decía que uno de los métodos que utiliza para darle más o menos importancia a estos comentarios es pensar que si con esa persona que te ha dejado ese comentario, serías capaz de revertir la situación, la opinión que tiene de ti, con una charla, con una cerveza, pues, no lo bloqueas. Sin embargo, si ves que es un punto, estás en un punto en el que no te vaya a ningún sitio y que es imposible, que al fin y al cabo esa persona, pues, es irracional, pues, entonces sí, bloquear. Pero voy a ir un poquito más allá. Es decir, ¿tú, vosotros pensáis que esas personas que insultan por Twitter o por comentarios de YouTube te dirían lo mismo que ponen en los comentarios si te tuvieran a la cara? Yo estoy convencido de que no. Por lo tanto, si esas personas no te dirían lo mismo, como si te tuviesen delante físicamente, ¿por qué? ¿Por qué lo ponen a través de un comentario? ¿Por qué lo ponen a través de un tuit? ¿Por qué utilizan esas expresiones tan groseras, esas faltas de respeto, esas faltas de educación contra alguien que está al otro lado de la cámara? Porque los que estamos al otro lado de la cámara somos personas totalmente normales. no porque tengas 300.000 suscriptores, no porque tengas un millón de suscriptores, eres alguien especial. Simplemente eres alguien que se pone delante de una cámara que se le da muy bien y que tiene éxito, pero te puede pasar a ti también que estás al otro lado cuando te pongas a hacer cualquier otro tipo de cosas. Por lo tanto, creo que aquellas personas que tradizan este tipo de actos, este tipo de comentarios, este tipo de insultos, esas faltas de respeto, esas faltas de educación, deberían pararse a pensar y, oye, si tú estuvieses al otro lado, si tú fueses al que estás viendo a través de tu móvil o de tu ordenador o de tu tele, ¿cómo te gustaría que te hiciera una crítica? ¿Cómo te gustaría que la gente mostrara una opinión distinta a la tuya? Seguro que de una forma respetuosa, que de una forma educada. Por lo tanto, dejémonos de insultos, dejémonos de falta de respeto, dejémonos de criticar por criticar sin fundamentar la crítica. Al fin y al cabo, cuando alguien está consumiendo un contenido o lo está consumiendo de otra persona, que lo que hace es dar su opinión, que lo que hace es dar su punto de vista. Y al fin y al cabo, en el mundo, para gustos los colores, todos tenemos opiniones distintas, todos tenemos opiniones que pueden variar de una a otra, por lo tanto, respetar y, si tienes algo que decirlo, dilo de forma respetuosa y dilo de forma educada. Y otra solución es que, si no te gusta la foto que sube a Instagram, si no te gustan los tweets que pones, si no te gusta el contenido que crea en YouTube, pues no le sigas, no sigas a alguien que no te gusta lo que haces simplemente para luego ponerle comentarios irrespetuosos, ponerle comentarios de falta de respeto, de insultos, porque, de verdad, no te va a aportar nada positivo a tu persona. Bueno, y nada más. No me quiero enrollar mucho más. Es una reflexión que me ha surgido estos días a raíz de esas dos situaciones, a raíz de esa conversación que tuvo con ese niño y después de escuchar también el podcast de charlas de fútbol, que, como digo, os dejaré en la descripción. Si os ha gustado este vídeo, like, suscríbete, activa las notificaciones y si piensas que este contenido le puede gustar a alguien de tu entorno, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, pues estaría genial, de verdad, y te lo agradecería muchísimo que compartieras este vídeo con esa o esas personas. No me enrollo, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Adiós. Chau.